El fin de labio, toque de ritme, moldeador como un artista de cine, peluquería, crema hidratante y maquillaje que belleza al instante, abre la puerta que nos vamos pa' la calle, que a quien le importa lo que digan por ahí, antes muerta que es sencilla, ay que es sencilla, ay que es sencilla, antes muerta que es sencilla, ay que es sencilla, ay que es sencilla, que es la verdad, porque somos así, nos gusta y es la moda que nos gusta resumir, que es la moda que digan tú de mí.